La Comisión de la Verdad y la JEP han desarrollado por estos últimos días unos eventos, unos emotivos eventos a raíz de todo lo que se está generando o lo que se generó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los gobiernos uribistas un episodio bastante lamentable como lo fueron los falsos positivos, bastante bonito de reconocerlo La Comisión de la Reconciliación afirmaron su intención de perdonar, de reconciliar y de avanzar pero dejaron algo claro y le piden algo a los militares y a los generales retirados digan los nombres de quienes están arriba, de quienes dieron realmente la orden porque ellas necesitan y claman por una verdad completa, no a medias Un evento emotivo que me puso a mí literalmente los pelos de punta vimos hoy en Soacha por parte de la Comisión de la Verdad donde madres, donde víctimas y victimarios se escucharon, se estrecharon la mano, se perdonaron pero insisto, están clamando que caigan los responsables, los que dieron la orden desde más arriba Por otro lado, pues el comisionado de la Comisión de la Verdad, el comisionado de Alejandro Valencia afirmó que esto no es esporádico y que esto no se generó de forma esporádica que aquí hubo una orden, una política de gobierno y que eso también se tendrá que responder cosa que no le gustó mucho a Álvaro Uribe Vélez, quien de forma inmediata se fue en contra de la JEP se fue en contra de la Comisión de la Verdad y se fue en contra de sus comisionados algo lamentable, un señor que no respeta las instancias judiciales como la JEP digamos que la Comisión de la Verdad no es una instancia judicial pero si es un organismo que permite acercarnos a la verdad, que permite que conozcamos la verdad y eso no le gusta a Uribe, pues no le gusta porque ya sabemos nosotros así no se haya declarado por parte de un organismo judicial quien dio la orden y eso también lo claman las madres de Soacha quiero mostrarles primero esto, lo que sucedió alrededor de la Comisión de la Verdad lo que dijo el comisionado Alejandro Valencia sobre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez este gobierno nefasto que nos dejó este episodio lamentable más de 6.402 jóvenes perdieron la vida a raíz de estas políticas de gobierno más de 6.402 familias siguen llorando a sus hijos, siguen clamando por la verdad y siguen clamando por la no repetición, repetición que se está dando lamentablemente en este gobierno de Iván Duque, gobierno uribista los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad de ejecuciones extrajudiciales en su periodo de exacerbación entre 2002 y 2008 se cometieron como parte de una política de gobierno afirmó el comisionado Alejandro Valencia que tuvo apoyo de otras ramas del poder público para incrementar las cifras de muertes del enemigo legitimar la política de seguridad oficial, seguridad democrática y publicitar su efectividad eso es lo que dijo el comisionado sobre este tema, escuchémoslo en el desarrollo de esta política fue evidente la articulación que tuvieron efectivos del ejército nacional con grupos paramilitares como se deriva de los testimonios de responsables y víctimas junto con las investigaciones de organismos internacionales de protección de derechos humanos organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y de la fiscalía general de la nación la coordinación constante con paramilitares fue central en la realización de las ejecuciones extrajudiciales ya que este relacionamiento estuvo ligado a la exacerbación de la práctica entre el año 2002 a 2006 año en que culmina la desmovilización colectiva de estos grupos armados ilegales a la luz de esto esta dinámica fue más allá de la relación del ejército nacional con estas estructuras criminales en contravía del deber constitucional de la fuerza pública este relacionamiento se ejecutó en la mayoría del territorio nacional se basó en acuerdos para que los paramilitares hicieran presencia impune en los territorios a cambio de señalar personas o entregar cuerpos de víctimas para presentarlos como bajas en combate y estuvo además legitimado a través de la red de cooperantes creada por el gobierno nacional creada por el gobierno nacional una alianza paramilitar y del ejército que generó todo esto entre el año 2002 y 2008 periodo, curiosamente, de Álvaro Uribe Vélez otro de los hallazgos que se detallan en el informe final según el comisionado son que hubo una estructura institucional que permitió y creó el modus operandi de esta práctica y aunque el ejército fue el principal responsable de estos hechos hubo otros actores estatales que participaron como el GAULA la Armada el DAS institución que utilizó Álvaro Uribe Vélez para perseguir a los opositores políticos defensores de derechos humanos líderes sociales periodistas eso también lo hizo Uribe y no se nos olvide la justicia penal militar y el Consejo Nacional de la Judicatura pero también entidades no estatales como empresas multinacionales y grupos paramilitares ahí está hay más actores más actores que estamos conociendo los principales responsables son el ejército nacional sin embargo la comisión constató que en estos hechos se consolidó un entramado de actores estatales y no estatales con diferentes niveles de jerarquía participación responsabilidad y relaciones entre ellos tales como los grupos GAULA la Armada Nacional el DAS la justicia penal militar el Consejo Superior de la Judicatura empresas multinacionales grupos paramilitares entre otros ahí está más actores dentro de todo esto que Álvaro Uribe Vélez desconoce hasta la fecha a pesar de que se conocen cifras nombres generales ya reconocieron su participación militares han reconocido que sí quedaban de baja los jóvenes en Soacha en distintas partes del país para hacerlos pasar como bajas en combate falsos positivos ¿para qué? para que Uribe saliera a decir miren la efectividad de la seguridad democrática miren cómo tenemos al territorio miren los resultados que están dando nuestras fuerzas militares y es un episodio que necesita verdad porque aquí el ejército tiene un cuestionamiento enorme a raíz de estos hechos y para que ese cuestionamiento y la sociedad vaya cambiando la opinión la visión que tienen las fuerzas militares es necesario la verdad la reparación y la no repetición que las fuerzas oficiales de Colombia respeten los derechos humanos que los gobernantes respeten los derechos humanos que la cúpula militar respete los derechos humanos que el ministro de defensa respete los derechos humanos cosa que por ejemplo Diego Molano no hace diciendo pues que es normal incluso el comandante del ejército Zapatero donde dicen que es normal que los niños son máquinas de guerra y que es normal bombardear mujeres embarazadas y niños hágame el bendito favor en el informe también se señala según el comunicionado Valencia que las víctimas serán previamente seleccionadas aprovechando su condición de vulnerabilidad y que en la operación ilegal participaron efectivos de todos los rangos de la fuerza con malversación de fondos para financiar esta práctica criminal también el informe explicará que los falsos positivos han ocurrido desde los años 80 en el país esto no fue solo en el periodo de Álvaro Uribe Vélez aquí hay muchos gobernantes que tienen que responder abro comillas esta dinámica estuvo asociada contra quienes se consideraron la base civil de las guerrillas personas relacionadas con ideas de izquierda y reivindicación de derechos tanto la policía y el ejército estuvieron involucrados en estos hechos en los hechos de esta naturaleza Trino la comisión de la verdad existe un estimado 6402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales pero creemos que esta cifra es preliminar o sea pueden ser más y eso también lo hemos advertido en diferentes espacios efectivamente vemos que hay un alto subregistro estos hechos han ocurrido desde los 80 bueno lo que acabamos de ver los últimos puntos que estarán dentro del informe es que el gobierno no tuvo en cuenta las alertas el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ojo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no tuvo en cuenta las alertas internacionales sobre lo que estaba pasando y hubo una cooperación directa entre 2002 y 2006 para que los falsos positivos se pudieran llevar en cooperación con los paramilitares ahí está dentro de la sesión las madres de Soacha aparte de los comisionados y aparte de generales las madres de Soacha pudieron participar tuvieron su espacio emotivo yo creo que fue el momento más emotivo de toda la reunión y quiero mostrarles vamos a ver si alcanzamos a mostrarles dos dos intervenciones dos intervenciones de dos madres que perdieron a sus hijos Carmenza madre de Soacha qué hermoso qué hermoso día que nos regalan nuestros ángeles que están en el cielo mi hijo Víctor Fernando Gómez Romero 23 años había prestado el servicio militar militar también prestó servicio Carmenza Gómez aquel 22 de mayo perdón aquel 22 de agosto del 2008 donde hablé por última vez con él cuando él llegaba de trabajar yo salía vivíamos en el barrio San Mateo me acuerdo tanto que el timbro yo le abrí la puerta me dijo bendición Cuchita porque él siempre me decía Cuchita o mi madre Selva me preguntó que si ya habíamos comprado el gas yo le dije no el domingo lo compramos me acuerdo tanto que él me dijo madre tengo 12 mil pesos que me dieron de propina anoche para ayuda de comprar el gas fue última vez que yo hablé con mi hijo yo llegué por la tarde él ya se había ido a trabajar al otro día 23 de agosto del 2008 llegué me fui a trabajar él no había llegado llegué por la tarde él no estaba había salido para el barrio Los Ducales de Soacha donde se estaban llevando los jóvenes no solamente a mi hijo sino a muchos de los otros jóvenes que se llevaron a las 9 10 de la noche llegó mi hijo Alejandro y me dice madre saludé de Víctor porque yo le pregunté a dónde está su hermano dijo se fue a trabajar a la costa se fue con dos manes y una vieja eran los señores Pedro Agámez y el señor Palomino un militar del ejército nacional y la mujer de Palomino que los queremos tener de frente para que nos digan por qué se llevaban los muchachos por qué no peleaban frente a frente con la guerrilla no venían a los pueblos a las regiones al campo a reclutar jóvenes para asesinarlos y luego hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate hoy me paro acá frente a ustedes soy una hija de Soacha mi hijo hijo de Soacha hoy no está pero estoy yo la voz mía es la voz de aquellos que no tienen voz aquellas víctimas que no solo solamente es Bogotá Soacha son miles de víctimas en todas las regiones de nuestro país donde nosotras fuimos amenazadas después de haber asesinado a nuestros hijos mi hijo murió el 25 de agosto lo entregó el ejército de la brigada 15 en Ocaña norte de Santander a 18 horas de acá de Soacha porque nosotras ya hemos hecho ese viaje tan largo por eso lo digo y quiero decir con mucho orgullo mi hijo y los jóvenes que se llevaron del campo y las regiones Bogotá no eran guerrilleros no eran delincuentes como tal vez lo dijo Uribe en el 2008 que los jóvenes que se habían ido para Ocaña se habían ido a eliquir que falsedad doctor Álvaro Uribe Vélez que se tiene que comer sus palabras y muchas personas más que nos dijeron y nos han dicho que por algo los mataron algo estarían haciendo a la vez que los mataron me acuerdo tanto cuando nosotras empezamos acá en el municipio de Soacha a dar alertas temprano en los colegios y en las universidades una señora de la de la de la nocturna me dijo por algo lo mataron ¿sabe qué quería yo hacer? Torcéle el pescuezo a aquella señora y le dije que tal que en vez de haber sido el mío fuera sido el suyo y yo lo digo con mucho orgullo mi hijo no era guerrillero era un joven de 23 años con muchos sueños muchas ilusiones hijo de Soacha hijo de Soacha como todos ustedes también entonces hoy no siento odio por aquellas personas que nos hicieron tal vez tanto daño que aquí están presentes no siento odio por ellos he logrado sacar ese odio porque porque cuando yo la primera vez que fui a la audiencia yo quería matarlos yo quería matarlos porque me habían quitado uno de mis seres queridos a mi hijo adorado hoy no hoy no hoy puedo hablar con ellos pude hablar con uno de los reclutadores un proceso grande que se ha hecho con la comisión de la verdad yendo a universidades trabajando con el arte como ustedes los ven acá en esas telas nosotras es el arma de nosotras las agujas las telas eso nosotras lo hemos hecho con el corazón para sacar ese odio limpiar nuestra alma limpiar nuestro corazón y poder tener una Colombia en paz tener nuestra alma en paz yo si les digo suachunos nuestros hijos no eran guerrilleros no eran delincuentes así fueran hijos de acá de suacha que porque uno es de suacha es ladrón o es guerrillero no señor suacha es mucha juventud pero no son delincuentes no son guerrilleros y con mucho orgullo lo digo Víctor Fernando no era guerrillero John Nilsson no era guerrillero porque a los cinco meses de haberme matado a Víctor me mataron a John por estar buscando una verdad por la muerte de aquellos jóvenes que él había reconocido en Ocaña Norte de Santander cuando fuimos a traerle al hermano y hoy estoy aquí por obra y gracia de Dios pero le doy gracias a Dios que me tiene con vida y muchísimas gracias a ustedes y señores compadecientes que berraca que admiración que puede decir uno cuando pierde dos hijos y perdona busca la verdad mientras tanto otros personajes en el ubérrimo se jactan y tratan de destruir la comisión de la verdad tratan de perseguir la JEP a través de sus congresistas a través de todo lo que de lo que sabemos que utilizan quería mostrarles otro testimonio pero no voy a alcanzar se los recomiendo se los recomiendo incluso le dicen HP a Uribe de la rabia porque es que perdieron sus hijos perdieron sus hijos y ella lo único que están buscando es verdad y me les quito el sombrero total admiración total admiración por otro lado Uribe como les contaba se va en contra de la comisión de la verdad y en contra del comisionado Alejandro Valencia a raíz de la responsabilidad que tiene Uribe por las ejecuciones extrajudiciales por esos más de 6.400 jóvenes que perdieron la vida para que ellos dieran resultado de la seguridad democrática y este señor con el cinismo sale a decir esto la comisión de la verdad o de la mentira politiquera ningún integrante de las Fuerzas Armadas puede decir que di mal ejemplo de palabra de acción o de omisión dijo Alejandro Valencia integrante de esa comisión que las ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos fueron incentivadas desde el gobierno la única base de esta afirmación es el sesgo de la comisión como lo advirtió en su renuncia el mayor Carlos Ospina pidió la comisión ampliación de la fecha de trabajo y me expresó el padre de Rú que era necesario para no interferir las elecciones sin embargo las declaraciones irresponsables de Alejandro Valencia no tienen más interés que apoyar al candidato Petro he rechazado la legitimidad de la comisión creada con el desconocimiento del triunfo del no en el plebiscito no obstante recibí al padre de Ruz de Rú y a otras dos personas en reunión pública me referí a 63 puntos de mi gobierno en materia de transparencia que además están contenidos en un documento público pero nada valió el sesgo y la rabia fueron evidentes como lo denuncia el mayor Ospina de aquella reunión se quedaron sin publicar por solicitud del padre de Rú mis respuestas a dos preguntas miserables que se relacionaban con Pablo Escobar y el grupo criminal Los Pepes los comisionados llegaron a mi casa movidos por ONG cercana a Zafar a indagatoriar a un criminal y no a escuchar a mi persona que he servido con honestidad a la nación veo que me corresponderá proceder judicialmente contra Alejandro Valencia quien aparece como el comisionado titular de las declaraciones calumniosas contra el gobierno que presidí Ahí está la intervención del señor Álvaro Uribe Vélez presidente de la época de los falsos positivos que dice primero que es mentera que él tuviera algo que ver con todo ese tema de los falsos positivos asesinaron a más de 6402 jóvenes en su gobierno y él no se enteró él no supo eso sí cuando era para dar resultados de seguridad democrática era el primero que estaba ahí y por otro lado decía frases como no estarían recogiendo café con un sismo total tras del hecho dice que no que la comisión de la verdad le está haciendo campaña a Petro como todo lo que ocurre en el país para Uribe es responsabilidad de Petro también esto lo asocia mientras tanto Petro está en un lanzamiento de su documental es increíble lo nefasto lo cínico y lo burdo de este señor dice que procederá judicialmente en contra del comisionado Valencia vamos a ver si esas aventuras jurídicas de Uribe no le sale literalmente el tiro por la culata como sucedió en el caso de Iván Cepeda ojalá lo haga porque eso genera que se investiguen mucho más a fondo estos hechos gracias por conectarse gracias por estar en el canal los invitamos a suscribirse activar la campanita y darle like al video nos vemos en una próxima oportunidad chao gracias